La Delegación de Turismo, que dirige el edil Alfonso Vardivia, sigue acercando a la población del municipio las bondades con las que cuenta San Roque, en esta ocasión para medio centenar de alumnos de tercero y cuarto del Colegio Maestro Apolinar de la Ciudad. De esta manera, los escolares han conocido la riqueza cultural y paisajística del término municipal a través de este juego interactivo. Los alumnos también pudieron conocer de cerca, a través de esta ruta por la ciudad, el funcionamiento y los tesoros históricos que se encuentran en el Museo Cartella, que recientemente se invitó a participar en esta ruta a alumnos de los colegios de las barriadas sanroqueñas con motivo del Día de la Ciudad. Hasta el pasado 21 de mayo ya han participado 250 estudiantes de cinco centros educativos en apenas un mes. El concejal Alfonso Vardivia ha mostrado su satisfacción por este programa que se inició hace unos años y apuesta por la continuidad de esta y otras iniciativas que promueven que desde tempranas edades los alumnos conozcan y aprendan a apreciar las riquezas que atesora el municipio. Sobre Encuentra Marco Topo se trata de un juego en sí consistente en recorrer los lugares señalados en el mapa, resolver distintos retos con el teléfono móvil y colocar la pegatina correspondiente a cada prueba superada en el mapa, donde aparecen lugares como la calle San Felipe, la plaza de armas, la plaza de toros o la ermita de San Roque. Al finalizar el juego, los participantes reciben como premio un diploma que se enviará al correo electrónico en el que estén registrados.